¡Saludos y bienvenidos a Sabiens! Les habla Ferran Prat. Hoy os prometo un programa muy interesante. Sabremos más del misterio de los gatos. ¿Qué poder ocultan? ¿Lo sabían los antiguos egipcios? ¿Es verdad que tienen unas capacidades sanadoras? José Ferran, encantado de estar con vosotros una vez más. Tenemos que decir, Josep, que este año vuelves al Congreso Sabiens, después de dos años de descanso, yo siempre os dejo descansar dos o tres añitos, para hablar sobre un tema muy interesante, que, como decía al principio, nos remonta muy antiguo. Esta pasión, esta admiración, esta magia de los gatos tan venerados, tan respetados ya en la época de los reyes faraones egipcios, ¿verdad? Exacto, exacto. Es un animal enigmático, un animal con una historia escrita que nos consta en nuestros días que no tienen otros animales y que tuvo una importancia capital en el antiguo Egipto. Porque este año en el Congreso Sabiens vamos a hablar de Neonexus. Y la gente dirá, ¿qué es esto? Al final del Congreso lo averiguarán. Vamos a hablar de exoterapias, es decir, curaciones, sanaciones, que van más allá de las terapias establecidas y conocidas. Y también, como no, de la medicina integrativa. Y en tu conferencia, aunque parece que sea un poco insólito que se vaya a hablar de gatos, vas a dar datos importantes, porque tu conferencia la titulas Las facultades de los gatos desde el antiguo Egipto hasta hoy día. Exacto, sí, sí, sí. Facultades, ¿a qué nivel? Por ejemplo, de curación, de sanación. Mira, facultades vamos a hablar de muchas, muchas, porque son muchas las facultades que tienen los gatos. Y en principio yo voy a hablar del origen, del origen de este animal tan espectacular en el antiguo Egipto y cómo se introdujo el animal en esta civilización tan importante. Después, lógicamente, hablaremos de un tema que nos interesa a todos los que tenemos gatos, que es la parte de beneficios que lleva un gato para los seres humanos, de antes y de ahora. Después hablaré del porqué de estas cosas, cómo se orientan, cómo viven los gatos, para qué viven, qué es lo que comparten con nosotros y lo que ellos sienten hacia nosotros y lo que nosotros sentimos hacia ellos. O sea, es una cosa, va a ser bastante amplia la exposición, ¿no? Pero lo único que pretendo, lo único que pretendo en esto es concienciar al ser humano del beneficio que aporta un gato para una comunidad que puede ser una familia o que puede ser un grupo. En ningún caso, en ningún caso, quiero convencer a nadie, únicamente, tú ya me conoces, expongo mi documentación siempre, siempre avalándola con hechos reales y comprobables, ¿no? No voy a decir nada que no esté escrito, nada en absoluto que no esté documentado, ¿no? Pero es un asunto que yo creo que es muy, muy importante para nosotros y también, aunque sea, fíjate, aunque sea únicamente a nivel histórico, el conocer el porqué de los gatos en Egipto, el porqué de esta pasión de los egipcios hacia este animal, aunque solamente sea por este contenido, ya valdrá la pena, ya es una cosa que es sumamente interesante. Había un historiador griego, Herodoto, que ya se quedó fascinado cuando viajó por aquellos años antes de nuestra era cristiana a Egipto y vio que, pues bueno, que había en las casas, y lo dijo así textualmente, el egipcio es el único pueblo que tiene los animales con él en las casas. Entonces, lo que ahora entendemos como el animal doméstico era algo insólito, ¿no? Sí, 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 lo que nosotros tenemos como mascotas, que decimos pues un perro o un gato en casa y tal, en aquellos tiempos precisamente los griegos no tenían esta costumbre. Y la aprendieron, precisamente la aprendieron de los egipcios. Y también tenemos que decir que fue gracias a los griegos, bueno, a los comerciantes, a los barcos comerciantes griegos que introdujeron el gato a Europa. O sea, a través de hacer algunas cosas totalmente ilícitas en aquel tiempo, robaban a algún gato, se lo llevaban al barco porque veían que era un animal beneficioso, porque en las casas de los egipcios era un animal que perseguía a los ratones. Y como en aquella época en los barcos también habían ratones, entonces robaron a algún gato sin que se diese en cuenta porque si no se la jugaban ellos. Y a través de esto, pues este gato pues iba a un puerto, a otro y a tal y tal y tal, y entonces se distribuyeron este animal por Europa, que hasta entonces no habían gatos en Europa. Estoy hablando, cuidado, estoy hablando de los griegos, que fue ya la época tardía, pero la irrupción del gato en la cultura egipcia empezó más o menos sobre el 2500 antes de Cristo. Y bueno, y lo adoptaron, lo domesticaron y vieron que era un animal muy, muy provechoso para las cuestiones que ellos tenían que hacer. El animal, el gato, venía de lo que hoy entendemos como desierto, que entonces no lo era, porque tenemos que pensar que Egipto estaba rodeada de mucha vegetación, por eso vemos que en los antiguos papiros y escritos que nos han dejado, había leones, había hipopótamos, había jirafas, había muchos animales que en la actualidad pues ya no están porque el desierto no lo permite, pero en aquellos momentos pues estaban rodeados de animales. Y uno de los animales que acogieron con sumo gusto y placer fue el gato. El gato es un animal bien curioso. Se dice que, por ejemplo, y ahora nos venimos hacia nuestros días, ¿no? Que cuando te aparece un gato en la puerta de tu casa, es que viene a ayudarte. Sí, sí, sí. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Lo has investigado este campo? Sí, 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 sí. Sin duda. Además, el gato viene a ti. O sea, no es que tú, a ver, habrá personas lógicamente que compran un gato en una tienda o lo que sea, o en un veterinario, pero mucha gente, verás, que te dice, no, es que, fíjate, hace un mes me regalaron un gatito, hoy es precioso, nos hace una compañía extraordinaria y tal. Mucha gente les han regalado el gato. Pero el gato, como dices tú muy bien, llega a ti cuando es el momento, ni antes ni después. Es más, si tienes un gato, es posible que te, si te llevas bien con este gato, es posible que al cabo de un tiempo te venga otro, a través de alguna persona que te conoce, algún amigo o algún conocido, pues te digan, oye, pues mira, fulano y tal, ha tenido, tiene un gatito y ha tenido una camada, oye, si quieres alguno, oye, tal, y te vengan así, o sea, de, 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 como indirectamente, ¿no?, de rebote, por decirlo así, ¿eh? Sin ir más lejos, este ha sido mi caso, ¿no?, yo hace años, yo siempre he tenido, siempre he tenido animales en casa, y un día íbamos por la calle con mi perro, que es un perro extraordinario, es un Doberman, pero el americano, que es más alto, más grande que el alemán, también es mucho más dócil y tal, y es el segundo que tengo, como al Doberman, y íbamos por la calle, y a pesar de que íbamos con el perro, nos vino una señora que llevaba dos gatitos, dos gatitos dentro de un bolso, pequeñísimo, ¿no?, y nos vino directamente a nosotros, y además era un sitio que es un pueblo que hacen un mercadillo dominical, y había muchísima gente, y vino directo a nosotros, viendo que además llevábamos un perro, y nos dijo, oiga, mire, no sé, les he visto, y les he visto cómo tratan ustedes a su perro y tal, no les gustaría un gatito, y claro, en aquel momento nos quedamos, pues, parados, pensamos, bueno, no sé, es que no nos lo habíamos planteado, pero era un gato siamés, ¿sabes?, una gatita, muy bonita, y bueno, mi mujer le encantó, y bueno, pues sí, le dijimos que, muchísimas gracias, que sí teníamos que pagarle algo, ¿no?, y dijo, que no, que no, únicamente, les pido únicamente que lo cuiden, que lo cuiden, porque es una gatita de las que tenemos y tal, y se lo aseguramos, le dijimos, por este aspecto, esté tranquila, señora, que en nuestra casa va a estar bien, porque nosotros amamos a los animales, etcétera, entonces, en mi caso yo lo he vivido, o sea que fíjate que es curioso, pero en un momento determinado de tu vida, un animal de estos puede venir a ti indirectamente, indirectamente, sin tú pedirlo, ¿no?, y después, realmente, es uno más de la familia, y yo ya sé que lo que acabo de decir suena muy mal, ¿no?, porque los que no tienen animales dirán, este señor o este personaje está un poco equivocado, ¿cómo va a ser uno más de la familia un animal? Bueno, me explicaré en este aspecto. Cuando convives con una mascota, los que tenemos, ¿no?, perros, ratos, tal, el animal se identifica tanto, tanto a ti que hay una simbiosis, hay una simbiosis, o sea, él nos necesita para que nosotros lo alimentemos, lo cuidemos y tal, pero es que al mismo tiempo, nosotros también lo necesitamos a él para que nos haga compañía, para que nos deleite cuando juegan, etcétera, mirándolo, es un atractivo, y entonces se crea un vínculo, un vínculo de cariño, de cariño mutuo, ¿no?, que los que hemos tenido, los que tenemos animales, lo sabemos muy bien, y cuando, por ejemplo, cuando uno de estos animales se nos va, lo pasamos fatal, lo pasamos fatal porque hemos perdido una parte muy importante de nuestra vida animal, a ver si me puedo explicar, entonces, no es que me refiera a que sea uno más de la familia en cuanto a lo que consideramos persona, pero que sí ocupa un sitio muy importante en nuestra vida y en nuestra casa. Curiosamente, pues en la antigua Grecia, los delfines, las ballenas, sobre todo los delfines, eran reverenciados como si fueran dioses del pasado presente de aquellos tiempos, ¿no?, incluso, en la antigua Grecia, se dictaba pena muerte a quien mataba un delfín, y bueno, pues sobre el 1500, aproximadamente, ya los griegos decoraban las ánforas con escenas de delfines, ballenas, pero si vamos a los gatos, también, por aquellos tiempos, eran deidificados, ¿no?, los gatos, porque no deja de ser un misterioso animal, ¿no? Así como el perro, por ejemplo, tiene una genética, tiene una parte de una genética que tiene el gen de la sociabilidad, el gato parece que tenga el gen de la sociabilidad, pero temporal, y vuelvo a esa pregunta, ¿el gato cuando viene a ti es que viene a ayudarte?, ¿viene a qué? Incluso se había dicho si los gatos, los gatos llegan a manipular, sobre todo, a las mujeres, porque tiene unos campos bioacústicos, como el ronroneo, emite con una frecuencia muy especial, que llegas a quedar como magnetizado, sobre todo, incluso las mujeres embarazadas, ¿qué opinas al respecto? Sí, 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 mira, vamos a ver, el gato, permíteme que haga un poco de historia de él, Sí, tanto, el gato entró en nuestra sociedad, o sea, como lo conocemos, a partir de que lo introdujeron y domesticaron los egipcios, como he dicho antes, en el 2500 antes de Cristo, pero cuando lo domesticaron, el gato entró en su sociedad como un animal cazador, fíjate, o sea, no como animal de compañía, escogieron a un gato en lugar de un perro para cazar, y lógicamente lo adiestraron para esto, y el gato aprendió, y además, el gato es mucho más sigiloso que un perro, con lo cual, podía llegar mucho más cerca de la presa, sin hacer ruido y sin ser detectado, que un perro o que otro animal, entonces, lo usaban para la caza y les iba muy bien, les iba fantásticamente bien porque cazaban pájaros de aquí que les ha quedado esta obsesión por los animales, por las aves, a los gatos, tú sabes que cuando ven un ave ya se ponen en plan, digamos, casi casi de ataque, y para otros animales también, ¿no? Entonces, aparte de esto, aparte de esto, y ya he dicho que cazaban ratones, cazaban insectos, incluso serpientes, todo lo que quería, vamos a decir, todo lo que quería entrar en aquella casa pequeña, estamos hablando de casas del pueblo, casas de personas no ricas que se tenían que alimentar, pues, entre otras cosas, de la caza, ¿no? Incluso pescaba también con la mano peces del Nilo, lógicamente peces pequeños, pero sí que también el gato sabe pescar. Entonces, era un animal súper aprovechado, un animal que se podía aprovechar todo de él porque les ayudaba intensamente en sus labores domésticas y como guardián de la casa. A partir de aquí, a partir de aquí, ellos lo fueron introduciendo poco a poco, poco a poco, a su vida cotidiana, a su vida normal, y ya llegó un momento que el gato lo dejaron entrar en casa y ya formaba parte del grupo, del grupo familiar, ¿no? Entonces, fue cuando empezaron a ver lo que tú acabas de decir, que el gato no servía, no se utilizaba únicamente para cazar, sino que el gato por su por su propio por su propia iniciativa, por decirlo de alguna manera, se iba acercando al ser humano y empezaba a lo que hacen hoy en día aún, empezaba a darle vueltas a las piernas del dueño o de la dueña, intentaba aproximarse lo máximo que podía a la cama donde dormían, porque los egipcios dormían en camas, y vieron que el gato se iba introduciendo él poco a poco dentro de la familia, hasta que vieron que cuando una de las personas del entorno familiar se había hecho daño, por decirlo, mira, se había cortado una pierna, bueno, un corte, un corte, no, un corte en una pierna trabajando, lo que sea, veían que el gato se iba directamente donde el personaje aquel tenía la dolencia y se ponía encima, precisamente encima de donde tenía el daño, y cuando estaba encima empezaba a lo que llamamos nosotros ahora ronronear, aquel rurru que hacen aquel ruido tan especial. Entonces, vieron que aquella herida se curaba mucho más pronto, pero a mucha diferencia de una herida normal que habían tenido la semana pasada por deseado. Entonces, ya esto les llamó mucho la atención y empezaron a tener el gato como un elemento también curativo. Pero después, cuando ya el gato entró dentro de las dinastías en las cuales ya se consideró este animal, vieron que el gato tenía estas facultades, entonces lo adoptó el faraón. Dicho esto, quiere decir que lo deidificaron. ¿Y qué tenía que ser? Fíjate, esto es muy curioso. ¿Qué tenía que ser el gato tan importante? ¿Cómo tenía que ser tan importante el gato que teniendo en el panteón de los dioses que tenían los egipcios que sabemos que tenían muchos animales, el hipopótamo, el cocodrilo, el león, etcétera, etcétera, cómo fue que deidificaron de forma tan sublime y con tanta, tanta importancia al gato que solamente en aquel momento podía tener un gato el mismo faraón en su propia casa? Yo hablo de unos años después, más o menos unos 500 años después. Entonces, el pueblo llano no podía tener gatos, solamente lo podía tener el faraón porque se consideraba que el gato era un descendiente directo de Ra. Me explicaré. La diosa Segmed es una mujer con cabeza de gato y fue enviada por el dios Ra para para que hiciese una, como diría yo, una limpieza con los hombres porque vio Ra vio que en el planeta Tierra se estaba se estaba burlando incluso del nombre de Ra y entonces mandó a Segmed para para hacer esta limpieza. Segmed empezó a morder, esto es la mitología, empezó a comer hombres y tal y entonces la deidificaron y fue una diosa del poder y de la guerra. Entonces, claro, esto no entraba para lo que era los animales domésticos y de la diosa Segmed crearon una sub-diosa por decirlo de alguna manera que es la diosa Bastet y Bastet es laga y entonces a partir de este momento Bastet fue deidificada y figura en muchos papiros, en muchas tumbas, incluso en el libro de los en el libro de los de la momificación en el libro de los muertos y la vemos nada más y nada menos que matando a Apophis que Apophis es la serpiente, ¿no? Entonces, era lo máximo que podía hacer un animal afrontarse al mal representado por la serpiente. Entonces, esto ha llegado hasta nuestros días y lo que tú has dicho es muy cierto, o sea, el gato de por sí en una casa con la familia lógicamente se acerca siempre para beneficiarnos en cuanto a la limpieza de la energía negativa que podemos llevar nosotros de la calle y lo vemos cuando llegamos a casa el gato lo primero que hace es empezar a dar vueltas por las piernas y rozando los pantalones o si es mujeres pues las medias y cuando puede así que puede se te pone encima para estar junto a ti para continuar limpiando y muchas veces llegan incluso a enfermar ellos debido a que una persona o si son varias en una familia van demasiado por decirlo así sucios energéticamente hablando y ellos de tanto limpiar pues llegan a quedar un poco tocados porque lo que está claro es que aquella cita aquella frase que hemos oído más de una vez ¿verdad Josep? de este gato parece que tenga siete vidas siete vidas tiene un gato o cuando una persona sufre diversos percances y se dice tiene más vidas que un gato claro tiene su explicación la explicación es que el propio gato tiene un poder terapéutico increíble yo recuerdo hace unos cinco o seis años atrás dentro de mis círculos de amistades que tengo muchos amigos amigos de especialidad en medicina de traumatología a uno de ellos le comentaba digo tendríamos que hacer un estudio real empírico sobre los beneficios el poder sanador que tiene el gato cuando por ejemplo hay un traumatismo o una operación quirúrgica en traumatología como las células de los osteoblastos que son las celulitas que hay más cercanas en la fractura de un lado y otro como se llegan a activar para su propósito es volver a soldar el hueso fracturado roto y quedo en eso en un comentario pero siempre me han fascinado los gatos porque yo que he tenido gatos durante mucho tiempo y ahora los tengo pero ya no los tengo dentro de casa sino que campan libres a veces bueno tuve uno que el pobrecillo un día nos llegó con la pierna rota y digo se habrá peleado con otro gato con un perro o le habrá pasado un coche por encima yo que sé porque al gato también le tienes que dar libertad la necesita ya te vuelve y me vino con la pierna pero rota y aquello pues mira con mi padre lo que hicimos es una especie de tablita con mucho cuidado y oye a los tres días aquel gato estaba bien no creo que fuera por la acción de la tablita que le pusimos con una venda y me llamó la atención a raíz de esto empecé a investigar con los gatos y claro la frase de siete vidas tiene un gato es que está más que justificada porque ellos tienen en el ronroneo una frecuencia ¿verdad? y corrígeme si me equivoco Josep que va entre los 25 y los 50 hercios que estimula las células madre sea óseas o sea del tipo que sea con lo cual ellos mismos son sus propios médicos reparadores muy bien y alguna vez también la gata cuando tenía gatito se habría enfrentado con otro gato lo que fuere que tenía un pedazo de piel levantada oye que rápido se le regeneraba todo el sistema epitelial de la piel como puede ser que se regenere y claro ya se oía el gato que autorronroneaba para sí misma incluso ves la diferencia entre el gato y el perro el gato siempre se pone en unos puntos en unos vórtices energéticos que jamás se pone el perro es raro que gato y perro duerman en el mismo sitio no juntos a la vez o por separado es igual ellos buscan otros flujos energéticos debe ser como no sé retroalimentadores ¿qué crees? sí, sí todo lo que has dicho es correcto realmente el ronroneo es una vibración que incide sobre las células y lo que hace es equilibrar equilibrar en parte la célula o las células que estén afectadas de lo que sea entonces regenera las células hace que las enfermedades se curen más pronto y en el caso que has explicado perfectamente una fractura ósea pues incide también totalmente además también lo has mencionado antes era es es aún lo que pasa que ahora no se cree tanto en ellos era un elemento esencial en una casa donde hubiese una mujer embarazada una mujer gestante para que precisamente el desarrollo fetal tuviese un desarrollo normal sin complicaciones y también para esto también la verificaron y la hicieron protectora de la maternidad en la figura que os he dicho antes de segmed era es es no era es un animal si nos fijamos en él es un animal muy muy peculiar es un animal diferente a los demás es un animal muy enigmático muy espiritual sabes que que se mueve mucho por patrones de energía y no solamente por los patrones de interés de supervivencia como es el que los alimentemos y entonces actúa con 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 su vamos a decir con su neutralización actúa para la limpieza la limpieza energética que otros animales no pueden hacer y en en una casa por ejemplo si si lo tenemos pues ellos ven un 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 como diría yo una una luz o sea un como como se llama hombre un espectro perdón es que no me salía la palabra perdón un espectro de luz que nosotros no vemos por eso de aquí viene que los gatos también ven de noche no es que vean a oscuras totalmente si no hay nada de luz no ven tampoco pero por poca poca luz que haya ellos pueden ver mucho mejor que nosotros o sea cuando cuando nosotros ya no vemos nada en absoluto ellos continúan viendo esto te lo quería preguntar después porque es un tema muy interesante tenemos que ir a la publicidad me gustaría que siguiéramos hablando sobre este apasionante tema que tú como decía al principio del programa nos explicarás en tu próxima conferencia en el congreso sabiens de octubre en el hotel rock blanc yo recuerdo fíjate lo que son los gatos no las cosas los gatos pues hace que hace como 20 años atrás pintando pintando la habitación de casa tenía que haber esperado la primavera lo reconozco pero era invierno decías mira voy a pintar y pues bueno pintando abrías la ventana porque querías que se secara también rápido y para que pues no no fuera tan impactante el olor de la pintura sobre todo cuando no estás acostumado y al sudar y el ejercicio oye cogí se me lo el sudor cogí un resfriado del resfriado pasó a una neumonía y ha sido de las pocas veces que me he quedado fulminado en la cama y le dije a mi madre oye traeme a la gatita que teníamos que quiero hacer una prueba que no me encuentro nada bien y también avisa al médico si no vamos a urgencias estaba bien fastidiado y el gato me lo quise poner en los pulmones y es que casi ni se dejó poner se me fue directamente se me puso que aparte una cosa es el amor a los gatos y lo otro lo que tiene el pelo que te produce alergia hay gente persona que es alérgica es una contradicción pero bueno ahí está la sensación que tuve tan extraña como si algo algo me quitara algo de mi cuerpo fue increíble una sensación de estas prácticamente que no la he vuelto a tener en mi vida y notaba como si el gato como si entrara adentro y me sustrajera todo el dolor y toda la infección evidentemente que también trabajó la parte más médica porque los antitérmicos y al final tuve que caer en el antibiótico pero notaba como si algo de él entrara y me quitara algo y aliviándome aliviándome sí, sí, sí lo hizo no lo dudes lo hizo y después no continuó o sea no continuó viniendo algún día más poniéndose en el mismo tres días tres días es increíble es increíble es correcto sí, sí es lo que hacen y después lo que me impactó también Josep es como me miraba la cara era casi como hipnótica la mirada con aquellos ojos que tienen tan especiales los gatos ¿sabes? era casi hipnótica me quedé fascinado es tremendo es tremendo y después de una cosa así no sé si tú te acordarás después de una cosa así de un gran trabajo porque para ellos implica un gran trabajo un gran esfuerzo de verdad entonces se tiran un día durmiendo sin ni siquiera comer se tiran un día completo durmiendo precisamente para eliminar 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 todo lo que han absorbido ¿sabes? porque a ellos también les 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 perjudica no es que ellos estén contentos con esto pero es una misión que no sabemos el porqué y creo que nadie nos podría decir el porqué ellos lo tienen en su subconsciente que tampoco sabemos de dónde ha salido en su subconsciente el el hecho de tener que ayudar al ser humano en todo y para todo a través de la absorción de la energía negativa o sea oye dices bueno a ver de dónde salió porque esta es otra ¿no? decimos mira lo lo adoptaron los egipcios pero bueno y este animal de dónde venía porque es como una pantera pequeña entonces todo él es un enigma te lo digo de verdad vamos a la publicidad y seguimos hablando del misterio de los gatos este animal maravilloso enigmático que curiosamente a la edad media lo quemaban porque estaba relacionado con lo malo esto me gustaría también tocarlo pues amigos y amigas amics y amigas anem cap a la publi venim de seguida no marxin que encara hi ha més gats que ens estan escoltant creus que lo saps todo qué saps quina es la realitat que te envolta el futuro está escrit el pasado es como lo han explicado a Sabiens os mostraremos una puerta y tú decidirás si creure-la o no Sabiens un programa que tratará l'enigma y misterios de la geopolítica económica social la exopolítica y la ultrategnología Sabiens de dilluns a divendres de 3 a 4 de la tarde programa dirigido y presentado por Ferran Prat lo que está claro amigo Josep y seguimos aquí conversando con Josep de Alberto egiptólogo y ponente del próximo Congreso Sabiens es que Josep nada está en el planeta porque sí y qué lástima que se están extinguiendo cantidad y cantidad de especies de animales por la dejadez el abuso la falta de sensibilización hacia la naturaleza hacia la naturaleza y su fauna ¿verdad? Sí, sí no los valoramos incluso los tratamos mal hay quien incluso los mata por cualquier cosa y ya no hablo únicamente de los gatos hablo de cualquier animal que estamos viendo que no respetamos para nada desde los perros que usan los cazadores y cuando ya no les sirven les pegan un tiro allí donde estén hasta lo que la masacre tremenda y brutal que estamos haciendo con el mar con los delfines con los peces estamos el ser humano mira te voy a decir una cosa el ser humano estamos evolucionando con muchísimas cosas pero estamos involucionando totalmente con nuestro espíritu o sea no respetamos nada tú lo estamos acabando todo el aire el agua los animales o sea esto esto es nuestra propia tumba nos estamos creando nuestra propia destrucción silenciosa poco a poco o sea pasiva pero mira no encajamos en este planeta yo te lo digo de verdad todos los otros animales son respetuosos con el medio ambiente por supuesto que es el suyo que es la naturaleza es su casa es su casa pero también es la nuestra y en cambio nosotros la estamos destruyendo porque estás viendo unas cosas que dices pero bueno ¿cuándo se terminará esto? de tanto matar y matar y matar pero bueno estamos así y lo que tenemos que hacer es disfrutar de lo que tenemos valorarlo yo recomendaría de verdad sinceramente a todos los que puedan que se hagan con algún animal porque siempre es bueno tener un animal como mascota respetándolo y siempre siempre nos hace compañía y siempre en todos los casos es beneficioso lo que está claro es que como como la sociedad en general aquí es que es un trabajo de todos vamos a a respetar la naturaleza el bosque el mar si entre el hombre entre nosotros mismos ya ya estamos en conflicto permanente intentas alejarte pero está cerca no deja de ser núcleos de 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 vibración negativa exacto yo recuerdo una entrevista que salió publicada no hace mucho que hice pues a un a una maestra guía de luz porque así se autodefinió y me dijo en aquel momento no lo acabé de entender porque me dijo tantas cosas que la verdad muchas me ha costado recuperar de la memoria pero me dijo que faltaban más felinos en el planeta tierra me dijo faltan más felinos en el planeta tierra sí señor ahora ahora enlazo ahora enlazo el borque sí señor es verdad es verdad y por ejemplo los gatos si hablábamos de la visión quien no tiene gatos o ha tenido gatos y ha visto que en un momento determinado ese gato estaba mirando a una parte de la casa de una habitación o incluso por ejemplo y dices chiquet que estás mirando que yo no veo y ahí se está moviendo porque no era mirada fija iba haciendo una traslación la cabeza como si algo se moviera pues a pocos palmos a pocos a pocos centímetros de él y no creo que fuera un mosquito ni una mota de polvo no 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 hay nada no hay nada visiblemente visiblemente no hay nada pero ellos ven esta otra dimensión que nosotros no podemos y además de verla la sienten la notan con la vibración con la vibración de sus antenas que los bigotes que nosotros llamamos bigotes son antenas pero en un momento dado como has explicado muy bien se ponen y miran y van girando la cabeza como si viesen algo como si como si estuviesen persiguiendo una mosca un mosquito y si no hay mosca ni mosquito que están viendo exacto están viendo algún acompañante que tenemos allí muy cercano y que ha venido sin que nadie le llamase mejor ya no te lo puedo decir pues déjame hacerme un poco el ignorante joseph no te entiendo quieres decir que están viendo entidades que se mueven sí 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 están viendo unas entidades que no son materiales que son energéticas son seres como te decía esta señora maestra de luz has dicho ¿no? sí sí son entidades que por cualquier cosa están a nuestro lado a veces para absorber nuestra propia energía para ellos regenerarse y a veces únicamente porque son unos buenos amigos o a veces porque son alguien de nuestra familia que en aquel momento nos ha venido a ver o nos está acompañando yo ya sé que esto le sonará mal muy mal a mucha gente pero es que esta otra dimensión existe precisamente la palabra muerte en el antiguo Egipto no existía porque toda su vida estaban preparándola para este paso tan trascendente que es el paso al más allá al duat ellos le llamaban al duat el paso a la otra vida porque nosotros lo que muere de nosotros y tú lo sabes mejor que yo es la materia es el cuerpo pero la energía que algunos le llaman energía otros le llaman espíritu y otros le llaman alma esto trasciende y en el momento de separarse del cuerpo trasciende a otra dimensión que para el ser humano no es visible pero que para los gatos sí y fíjate donde hay un gato y ha habido una desgracia que ha habido pues que un familiar se ha muerto el gato no se separa de donde está el féretro a menos que claro la gente como somos así pues lo echamos fuera porque no queremos un gato que esté allí al lado de nuestro ser querido que acaba de morir y lo echamos fuera lo echamos fuera de la casa pero él lo que quiere lo que quiere es continuar estando con con su dueño que lo está viendo él está viendo que su dueño está allí que el féretro ya no es su dueño que el dueño es el que se está moviendo y que está allí al lado y el gato lo ve mejor dicho los gatos lo ven nosotros no ojalá ojalá nosotros pudiésemos verlo como ven los gatos porque entonces entenderíamos este paso trascendente de la vida a la otra vida de otra manera mucho más tranquila mucho más real y sin miedo por favor sin miedo y esto hasta en esto hasta en esto nos ayudan los gatos amigo amigo mío perdona que me haya puesto en este en este sentido en una cosa que sale un poco del tema que estamos tocando no pero todo está más que relacionado lo que está claro a veces yo pensaba ya que ha sacado el tema ese de la trascendencia del cambio de estado que experimentamos cuando te vas de esta tercera dimensión densa orgánica etcétera si es una pregunta que siempre me he hecho y seguramente como que no me hago bien la pregunta no tengo la respuesta correcta Josep pero bien valdría que todo el mundo experimentara lo que es esto para volver a la vida y valorar más las cosas muchas personas y hace años que voy detrás de esto quizás porque yo lo vi en primera persona intentas recopilar información llegar a conclusiones cada vez hay más datos científicos hay más gente incluso cardiólogos médicos cirujanos que han tenido pues un problema cardíaco se han quedado pues en ese túnel en esa luz y cuando vuelves hay gente que viene con dones potentísimos como por ejemplo para sanar y otras personas que cambian al 100% su enfoque de la vida para empezar a ayudar a los demás y yo a veces es esta pregunta que seguro que no me hago correctamente bien debería todo el mundo experimentar esto para darse una oportunidad ¿no? Muy bien sí señor claro que sí claro que sí Ferran hay muchas experiencias de gente que ha tenido unos momentos de lo que nosotros llamamos muerte por un infarto o por lo que sea y que los han recuperado pero que sí que han estado un tiempo poco pero unos minutos muertos clínicamente y todos cuentan lo mismo todos cuentan que sienten una paz y una felicidad tan tan extraordinaria que durante todo el tiempo de su vida no la han sentido no la han sentido y que si ellos pudiesen hubiesen dicho a los médicos que los dejasen que los dejasen allí porque estaban mucho mejor esto está escrito en el libro de Raymond Moody el libro que se llama Vida después de la vida con una casuística de no sé dos mil casos que todos cuentan lo mismo pero entonces si hay esto si hay esto ¿por qué nos tenemos que machacar tanto con la maldad con las guerras con todo esto entonces me refiero a esto me refiero que tendríamos que aprender muchísimo de estos seres que pueden ver y que nos transmiten solamente con observarlos podemos intentar entender muchísimas cosas de las que no entendemos porque nosotros vivimos siempre en un estado mental de lo material estoy aquí no estoy aquí voy no voy hago no hago no es que aparte de esto hay mucho más hay mucho más que nosotros no nos damos cuenta y no lo usamos además gracias a Dios en tu programa o sea en tu congreso vendrá este personaje que dice que se pueden hacer viajes astrales conscientemente tema interesante entre otras conferencias esta es una que quería a ver si encontraba creo que lo conseguiremos entre todos que se nos explique un taller práctico de cómo hacer un viaje astral consciente que es fácil cuando sabes hacerlo y lo has practicado o sea no es nada de otro mundo y realmente es apasionante es apasionante y es lo que yo te digo esto porque es lo que se aproxima más al sentimiento que uno siente cuando se va cuando se va de un estado al otro esta libertad esta liberación liberalización del cuerpo de la materia esta densidad cuando él cuando uno puede trascender o sea que puede salir de su propio cuerpo a voluntad y estar donde él quiere en la velocidad de la luz mejor dicho me explicaré mejor en la velocidad del pensamiento es extraordinario porque mira yo ahora ahora mismo estoy hablando contigo y si yo pienso en 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 un sitio donde he estado por ejemplo en en el hotel rock blanc donde se va a celebrar el el congreso es inmediato yo estoy ya viendo el rock blanc estoy lo estoy viendo y lo estoy viendo por dentro en mi mente lógicamente no en mis ojos en mi mente entonces si nosotros podemos conseguir esto con un viaje es instantáneo o sea me puedo trasladar a Andorra o me puedo trasladar a París si quiero ¿sabes? a voluntad a voluntad y esto es nuestro cuerpo tú lo sabes mucho mejor que yo es nuestro cuerpo etérico el que realmente tenemos y no usamos para nada lamentablemente por fin después de muchos años de divulgar este conocimiento a través de personas como tú y aparte Josep tú has estado en sitios fascinantes pero no a veces no es estar sino saber porque estás en Egipto y tú y tú lo sabes porque me lo explicaste tú es que hay un lugar en el cual tú te tumbas te relajas cuéntanoslo antes de acabar la entrevista ¿qué sucede ahí? a ver allí hay lo que acabamos de hablar hay una sintonía una sintonización inmediata con el antiguo Egipto porque el antiguo Egipto aún está aún está allí lo que pasa que no lo vemos pero muchos muchos hay muchos puntos energéticos donde podemos conectar perfectamente con el antiguo Egipto conectar pero no te diré de forma inmediata sino a través de una relajación ya no es ni siquiera un viaje estable a través de una relajación voluntaria y entonces empiezas normalmente empezamos sintiendo unos cánticos como si fuesen los cánticos aquellos gregorianos pero no son gregorianos lógicamente pero se oyen unas voces muy dulces femeninas que cantan ¿sabes? y te van te van arrollando esta especie de estos cánticos esta música es espectacular y a partir de aquí muchas personas sobre todo las personas que son sensitivas han podido no es mi caso pero han podido ver a unos personajes a unos personajes que van allí a recibirlos con todo con toda una vamos a decir una pompa con todo un respeto con todo el respeto para explicarles dónde están qué es aquello qué había sido y qué hacen estamos hablando Josep de un vórtice del tiempo hay varios en Egipto hay varios y bueno se puede contactar se puede conectar con bastante facilidad porque claro vamos a decir la antena emisora tiene una potencia increíble una potencia tremenda pero se puede contactar y muchas personas tú sabes que yo he elevado grupos ahora no voy porque hay el problema terrorista pero he elevado muchos grupos iba dos veces o tres veces al año y muchísimas veces cuando salíamos de este sitio me decían bueno ahora oye ahora ya puedes dejar ya puedes sacar el el casete el casete se referían al casete de música y yo le decía no no qué casete si yo no llevo nada hombre no me digas porque hay confianza con la gente del grupo no me digas no me digas que se oía una música que no me dirás tú que no llevas un casete aquí en el bolsillo escondido yo les decía no no la música la has oído tú pero yo no llevo nada y entonces salía a cuento el que otras personas también dijesen del grupo ah pues yo también lo he oído y yo me pensaba que eras tú Alberto yo creía que eras tú no no yo no llevo nada es verdad incluso se lleva a ver seres de luz o seres incluso también vestidos con con unas túnicas blancas sí exacto exacto o sea no tan solo es acústico sino visual también visual visual no es sensitivo o sea lo recibe la mente o sea los ojos no los ojos están cerrados y no no ves nada pero en cambio estás viendo como si el pensamiento lo que decíamos antes de trasladarme ahora en el rock plan mi mente lo está viendo lo está reproduciendo y entonces estas personas sensitivas lo estaban reproduciendo y son muchas son personas que ni ellas sabían que eran sensitivas se activa la glándula tenido una experiencia así digo que nos queda un minutito de programa se nos activa la glándula pineal allí sí por lo que sea sí señor exacto aquí está la clave este ver sin ver con los ojos este oír sin oír a través del oído sí sí tú lo has dicho perfectamente es la pineal la que nos rige toda nuestra conciencia la que también tenemos y tú lo sabes muy desentrenada totalmente de pequeños ya nos dan la pasta de dientes con flúor y qué hace el flúor aparte que ahí el agua está afluorada calcifica la glándula pineal y un día en un debate intenté explicar esto y casi 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 me echan al fuego casi te comen pues mira mira lo primero que hacemos gracias que lo has dicho lo primero que hacemos cada día es meternos flúor flúor cuando nos levantamos el dentífrico flúor venga parte de este flúor pasa al organismo lógicamente y del organismo a la glándula pineal y curiosamente la glándula pineal después del riñón es el órgano que más sangre más flujo sanguíneo pasa por él claro y limpio ha de ser limpio limpio fantástica entrevista Josep como siempre amigo muchísimas gracias gracias a ti hombre ha sido un placer ha sido un placer y el placer será que nos amplíes con más datos más concretos el misterio el enigma de los gatos desde el antiguo Egipto hasta hoy día eso es eso es lo que pretendemos muchísimas gracias Josep a ti a ti éxito i amics y amigues com sempre decidiendo que aprengeu alguna cosa diferent a la que ja sabeu que yo sé que sabeu moltes cosas pero imagineu-vos si fóssim gats no seríeu que no seríeu ¡Sáviense!